Actualizame la información del momento, dale. Bien, en San Francisco secuestraron ayer a una abogada, Elena Rigatuzo, fue abordada por dos hombres, la obligaron a subir a un auto, la llevaron a su casa, le sacaron una importante cantidad de dinero, su esposo se descompensó y fue internado. Juzgan al hermano de Karina Jelinek por narcotráfico, Adolfo se llama. Acordaron pagar al Club de París 9.700 millones de dólares. Esto fue anunciado esta madrugada por el ministro Kicillof. El primer pago en mayo del 2015, más o menos 1.150 millones de dólares. Y la Auditoría General de la Nación denuncia irregularidades en los gastos de la TV digital. Hay 1.900 millones de pesos que están, parece, parece, dibujados, parece. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.